Primero nosotros estamos al día, tal así que la contadora ya terminó de hacer el último balance que nosotros ahora vamos a llamar una asamblea para la aprobación y en la CET Deporte, la Asociación Juega de Ciclismo, no presentamos los papeles hace más de cuatro años por algo muy simple y elemental, no cumplen con la palabra. Entonces no podemos estar perdiendo tiempo ilusionando a gente cuando no hay una política como dije en principio y siempre lo dijo, hace más de 20 años, si no es más, cuando uno entrenaba y corría, no hay política de desarrollo integral y de apoyo al deporte en general porque el apoyo al deporte no es entregar, como siempre digo, y le moleste, no le moleste, tienen que aprender a escuchar. El deporte no es solamente entregar una pelota de básquet, una pelota de volei, una pelotita, una rede, sacarse fotos y entregar una medalla y un diploma. Yo creo que la Secretaría de Deportes, como siempre lo dije cuando competía, por lo menos deberían copiar un poquito a otras provincias, Salta, Tucumán, San Juan. Entonces ese es el error que se está cometiendo en la provincia de Jujuy. Por eso es que una vuelta cuando me preguntan, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una proyección de edad en los ciclismos o en el deporte. Porque los chicos terminan a los 17, 18 años a la secundaria, viajan a otra provincia, estudian y ya no hay una planificación, se acabó. Y tener que volver a trabajar y a remar. Entonces ese es el volumen de la falta de política y disciplina y educación en el deporte por parte del desarrollo, en este caso la parte de Secretaría de Deportes, que realmente sigue lo mismo lo que eran años anteriores. Sigue lo mismo, no veo un cambio. O sea, cambio que a mí me digan, mira, hemos hecho esto. Nada, vos fijate, nosotros venimos pregonando con un proyecto integral de deporte que lo vieron todos ustedes, que es solamente una pista de ciclismo, una pista de atletismo, cancha de vole, de fútbol, de rugby, de hockey, pileta, natación. Tenemos un proyecto que le puede servir para todo el deporte de la provincia y jamás fuimos ni invitados ni a dialogar, ni por lo menos a intentar. Si bien es cierto, con el profesor Ortuño mantenemos un diálogo que es muy interesante, pero bueno, el profe solo no decide, ¿no? Gracias. 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 Gracias.